Pobre María Celeste, ¿quieren obligarla a apoyar como si ella tuviera poder? Se ha vuelto una obligación que los famosos hablen en sus redes sociales acerca de los problemas que acontecen en muchos países últimamente, como en el caso de Cuba. Los cubanos, después de tantos años, han decidido salir a la calle a protestar, exigiendo cambios. Pero porque en su Instagram María Celeste no ha hecho un live o ha hablado del tema, aunque ya lo hizo en Facebook, sus seguidores les están exigiendo que demuestre con un post que apoya a Cuba porque ha recibido mucho apoyo de los cubanos, sobre todo en Miami, en forma de rating. Le han escrito que deje de estar hablando de viajes y dinero y que mejor piense en este pueblo que sufre. No es por defender o atacar a nadie, pero la responsabilidad no es de ella ni de ningún famoso. Ellos realmente no tienen ningún poder. Más bien, el poder lo tienen las personas que viven en Cuba y que no deben dejarse más de los abusos de la gente en poder. Son los ciudadanos los que tienen el poder de destronar a los que gobiernan. María Celeste o cualquiera puede expresarse, quejarse y hablar lo que sea en sus redes sociales, pero si los que están en poder no están dispuestos a escuchar, cambiar y ayudar a su gente, nada cambiará. Si ya en tanto tiempo Cuba no ha progresado, dudo mucho que ocurra un cambio a estas alturas. Cuando ya un país cae en desgracia, difícilmente se recupera. Y disculpen la honestidad si ofendo a alguien, pero las cosas hay que decirlas claras. Ojalá Cuba logre su libertad y sea un país próspero como se merece. Pero... Voy a intentarlo porque tengo que hablar, porque tengo que usar mi voz para hablar por un pueblo que está siendo masacrado en Cuba por el gobierno. Porque tengo que usar mi voz para que acabemos de una vez y por todas derrumbar esa dictadura, esa tiranía que hemos tenido en Cuba por 62 años. Y se los digo yo, nadie me los contó. Se los digo yo, una cubana que nació y se crió en Cuba.